¿Cómo están gente de YouTube? Estoy aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de Plantas vs Zombies Continuamos, lo dejamos en el capítulo anterior No, yo quiero una aventura Vamos Eh, anuncios ¿Te puedes decir por favor? Ahí está Caso de Brandon X, empezamos ¿Es a tirar la lanza o qué hará? ¿Preparado? ¿Listo? Planta Otro, no un cieno, gracias Vamos Otro Necesito más Necesito más Y otra Ahí viene Denme el sol si no quieren morir Ahí está Ahora sí Ahora sí vamos Ya tenemos casi toda la fila completa Ahí está No Ahí está Tenía que ser yo Para bruto no se estudia Ahí está Ahora dejemos esta ahí Voy a ver Voy a ver qué es la patata Vamos a dejarla Al aquí Y cabal Tiene que ser el zombie Toma Para tus chicles Y no creo que te acerques a mi planta todavía Así que ponemos esta aquí Y que lo pierda Oh Placa Vamos Patatacum Ahora sí Vamos 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 a ahorrar para las cerezas Placa Ahora sí Ya estamos a salvo Espérate Ahora sí Actívate Placa Eso es Vamos Vamos a ver A ver Si vuelve a saltar El planta va a explotar la patata Plum Ahora sí Vamos a poner otra planta De todos modos tenemos suficiente dinero Que pase uno más por ahí y lo mato No Mejor lo aguardemos Viene la horta de zombies Y no me lo quiero gastar Entonces guardo otro de estos Y otra patata Pum Y ahora sí Los El saltador que venga Va a explotar Ponemos más plantitas Ahora sí Asalto final Miren eso Salta A tu perdición Y ya moriste Ahora sí Placa Cómete esto No lo mates todavía Planta Ahí está Quiero que te explote Surprise Madafaka Ahora sí Lanza Lanza distancias helados Y que Ralentinzas Y dañan Siguiente nivel Un momento por favor Aunque sea para quitar los anuncios Casa de Ebran No le quise Yo como siempre he dormido Ahora sí Pero Acabo de desconectar Internet Supone que ya no deben de ver Anuncio que hace este rastrillo aquí Bueno Un sol más Ahora sí Toma Para tus chicles Toma Vamos a poner otra planta Vamos Ahora sí Ponemos otro Ponemos otra Vamos Continuamos Pero ahora sí Vamos Le necesito más soles Ahí está Ahora sí Tenemos la planta Lanzaguisante de hielo Ahí La vamos a utilizar Vamos Ahí hay más sol Vamos Vamos Yo pensé que los congelaban No Solo Relentiza Solo Solo se hace que pare Pero yo pensé que Estaban congelados un buen rato Y después Los congelaban Ahora sí Sal ya Patatapum Tú puedes No Aquí te vas a quedar ¿Sabes qué? Llévatelo Llévatelo Tata 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 Toma Me confundí Toma Para tus chicles Es como si Se tardara mucho Vamos Hagamos una línea Recta De patatapum Y ahora sí Vamos Ahí viene El descasgo ¿Qué te has creído? Ahora soy Impenetrable Si te acercas Te mueres Goodbye Oh Prepárate Muy bien Ya vas A morir Pachanga Patu Ahora sí Tú también quieres para tus chicles, ¿verdad? Mira esto Jeronimo, boom Ahora sí Ahora ahorremos Y vamos a ver que lo conseguimos Ahorita Ahora sí Ahorita Vamos a destruir a todos esos zombies Que vienen en la siguiente horda Ahora sí, prepárense plantas Les voy a dejar un regalito ahí Vamos Quiere ser que era un poco más Pa' changa Y pa' sus chicles Y ahora Ahora sí, quitemos todas las plantas Y pongamos una papita Y pongamos una papita Uno contra uno Una planta carnívora De fuera un zombie entero Pero es invulnerable Mientras mastica Ah, o sea que Cuando como una vez Tengo que esperar un Medio rato para que agarre Siguiente Esta va a ser la última Pues Pues pongamos esto Y este No Papita Este y este Y este La cereza no ayuda mucho Así que Preparados Listos Y planta Ahora sí Vamos Necesito más dinero No son soles Ahora sí Esto comenzó Antes de Inesperado Ahí va 50 para traer Una hermana Girasoles Ahí está Otra hermana Y ahora sí Vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Bueno Solo nos falta uno Para el siguiente La siguiente Y el lanzaguisantes Ajá Ya te vi Y pongamos Eso aquí Papita aquí Ponemos esto aquí Y ahora sí Paparam Destruyelos Vamos Ahí viene otro Vamos por La planta Carnívora Vamos a ver Qué tan Qué tan buena es Oh Hmm Yo sé Lo que voy a hacer Bueno Parece que Este va a costar Así que Ahora sí Si te acercas Aquí Te come esta planta Como si Se está tardando Mucho en caminar ¿Verdad? Ahora sí Vamos Cómetelo Y ahora Esperemos Vamos Estoy en lazo Zombies Vamos Vamos Más dinero Dámelo Ahí está Ahora sí No te acerques Tanta Tanta carnívora Termina de masticar Si me hizo caso Mejor comete El de la cubeta Ponemos otro aquí Y solo nos falta uno Vamos Destruyalo La serie de Battle of Cats Ya ha terminado No tenía mucho apoyo Así que He decidido terminarla Así que Pues Planta vs. Zombies Será nuestra serie principal Ahora Secularia Va a ser Super Mario Y no sé si traer Minecraft Pero Después voy a ver eso Minecraft Voy a tardar un poco Ahora sí Y a las dos De un solo Esa es mi Planta Carnívora Vamos Dispara dos guisantes A la vez 200 Menú Bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Suscríbanse Y dejen sus comentarios Yo soy Brandon X Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego